Somos Ecopreneur, una empresa líder en Argentina en el campo de la ingeniería sanitaria, medio ambiente, oil and gas y energías renovables. En Ecopreneur, diseñamos sistemas de tratamientos de efluentes urbanos e industriales, entregando plantas de tratamientos de efluentes llave en mano, tratamientos de agua y reuso, con una sustentabilidad basada en el funcionamiento del proceso y en los bajos costos operativos de los mismos. Trabajamos con energías renovables, entregando plantas llave en mano para la obtención de biogás, a partir del tratamiento de efluentes o residuos sólidos urbanos. En el campo de la oil and gas, proveemos tratamiento de agua recuperada para recuperación terciaria de petróleo y tratamiento del flowback. Proveemos equipos para las distintas etapas del proceso. Contamos con representación exclusiva en la región de variadas tecnologías. Al día de hoy, Ecopreneur abarca el país entero con representantes comerciales en todas las grandes ciudades de la Argentina, contando además con oficinas propias en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. La experiencia lograda en años de liderazgo se combina con la calidad que nos dan las certificaciones de las normas ISO 9001 y 14001, siempre con un pleno compromiso hacia el cuidado del medio ambiente y la comunidad en la que trabajamos. Y tenemos un servicio postventa que acompaña al cliente una vez que las plantas se encuentran en funcionamiento, brindando respuestas efectivas y rápidas a sus necesidades operativas. Brindando todos estos servicios es que hoy trabajamos con marcas reconocidas mundialmente. Cumpliendo con todos estos clientes es que hemos podido desarrollar plantas que hoy son insignias para nosotros. Llevamos más de 25 años innovando, diseñando y construyendo plantas y prestando servicios de ingeniería sanitaria, oil and gas y energías renovables a las más importantes compañías, siempre cuidando el medio ambiente y a nuestra comunidad. Somos Ecopreneur, soluciones sustentables para un desarrollo responsable.